Relata Paco Taibo 2 en desde el fondo episodio número 101, un programa que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche, que sorpresivamente un día llegó César Montes con él, un viejo conocido y dirigente social y al que se le había pensado como muerto por todo un tiempo, un periodo de ausencia. César Montes entonces le relata todas sus peripecias y Paco Taibo le propone que escriba su biografía. Le proporcionan un espacio en la librería Rosario Castellanos, una pequeña oficina, computadora y por supuesto un contrato de por medio. En colaboración con Guatemala, el pasado 10 de octubre, las autoridades mexicanas detienen a César Montes en Acapulco, ya que existía una orden de la Interpol lanzada por el gobierno guatemalteco. Las autoridades mexicanas, sin corroborar el trámite de refugiados políticos que ya está en proceso para César, entregan al gobierno guatemalteco a Montes. Desde entonces César Montes está escribiendo desde la cárcel el proyecto pactado con Paco, por supuesto se tramita para que Montes pueda tener una computadora y pueda seguir con este ejercicio, el libro Progresa. Desde ahí César Montes también nos comparte cartas, cartas a las que les llama con la mochila al hombro, que escribe desde la cárcel de Matamoros, una cárcel de la más alta seguridad. Esto nos relata fechado con el 21 de febrero del 2021. El día anterior, sábado, escuché el programa Sobre mi caso con la participación de Paco Taibo II, Fritz Gluckner y Humberto Macías. Se llamó algo así como César Montes, una leyenda viviente. Profundamente agradecido por la participación de cada uno y la conducción del programa de una hora de duración, inmerecidamente elogiosos. Queda solo aclarar algunos aspectos mencionados. Uno, no fui deportado por error. Aclaré que tenía asilo político. Entregué todos los documentos pertinentes que acreditaban el trámite. Dos, demostré fehacientemente que mi padre era mexicano y estaba en trámite mi nacionalidad mexicana. Tres, no se investigó debidamente mi situación migratoria, totalmente legal. Desde el primer momento me dijeron que sería deportado. Cuatro, luego que acredité mi legalidad, dijeron que me llevarían a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Migración, en la noche misma de mi detención. Mintieron, porque me llevaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez e intentaron embarcarme en un vuelo comercial a Guatemala, a lo que me opuse. Cinco, tuvieron que obligarme con violencia a subirme en un vuelo especial, esposado de pies y manos, de tal forma que fue una tortura, violando todos mis derechos humanos, siendo conducido a tapas chula Chiapas en contra de mi voluntad. Seis, exactamente en 24 horas estaba siendo entregado en la frontera de Guatemala sin que hubiera ningún trámite de extradición. No hubo tiempo para hacer ningún trámite y tampoco hubo nadie de Interpol. Siete, fui víctima de una detención ilegal, un secuestro técnicamente hablado. Ocho, víctima de ilegal deportación, de una extradición irregular, ilegal, delictiva. Nueve, no se respetó mi condición de persona de la tercera edad con casi 80 años. Diez, se burlaron leyes estatales federales por mi detención ilegal, hecha como vil secuestro y por mi entrega ilegal al gobierno de Guatemala que tenía y tiene persecución política en mi contra por mis ideas revolucionarias. Así que este es uno de los textos que les comparto, que pueden consultar ustedes por internet. Además de platicarles que existe una campaña internacional para la libertad de César Montes. Nosotros desde el Fondo de Cultura Económica nos pronunciamos por la libertad inmediata a nuestro autor César Montes. Y con esta no breve introducción, les doy la bienvenida a todos ustedes que nos siguen semana con semana en este episodio, en este programa República de Lectores. Hoy ya estamos en el episodio número 45. Les damos de verdad la bienvenida a todos los clubes de lectura que han estado abriendo sus espacios ahora virtuales por esto de la epidemia. SSH, normales, clubes ciudadanos, libro bus virtual, círculos de lectura. A todos los que se vinculan en las salas de lectura, bienvenidos. Este es su programa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Telegram ya, en Facebook, en Twitter, en Facebook. Y suscríbanse para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Y conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, hoy tenemos preparado este programa y vamos a iniciar con poesía. Poesía en la Lengua Materna, una cápsula preparada por Selma. Paco Taibo II nos ha preparado una cápsula informativa sobre pasión por la lectura y sus próximos episodios. No se lo pierdan. Tendremos también una charla con mediadoras del Programa Nacional de Salas de Lectura, Wendy Paloma Mascu y Miriam Guadalupe Pérez. Ambas trabajan en pro de la reivindicación de las lenguas originarias. No puede faltar nuestra efeméride de la semana con Eduardo Limón, quien nos platica sobre el escritor Víctor Hugo en conmemoración de la fecha de su nacimiento. Damiana Leyva modera la mesa con Yuye Campos y Martín Tonalmeyot con el tema Identidad y Lengua. Tenemos también preparada una cápsula sobre el libro bus en el Valle de Mezquital. Quieren ver qué hacen, cómo es este camión, cómo promueven los libros, cuáles son las rutas de este hermoso viajero que lleva libros, lectura, libertad. Por parte de la Copred, no se pierdan esta cápsula sobre el lenguaje de señas mexicano. Sofía Trejo nos va a compartir una entrevista con Gabriela Trujillo en el encuentro de mediadores de lenguas originarias que se llevó a cabo en Huachochi, Chihuahua en 2019. Y pues acercándonos al cierre de este programa, se queda con nosotros Medardo Mesa, quien estará platicando, charlando con nosotros acerca de los pormenores y los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través del chat. Pues yo ya me traje un rico cafecito de Veracruz y me quedo con ustedes viendo este programa recordándoles que aún estamos en tiempos de quédate en casa, ya falta muy poco, que tengamos paciencia, que nos sigamos cuidando, que sigamos siendo solidarios con nuestra comunidad. Y por favor, adelante, Selma. Bienvenida. ¿Sabías que la lengua materna es la primera lengua que aprendes durante tus primeros años de vida? Y ella es muy importante porque con ella aprendes a comunicarte, a expresarte, a pensar. Por eso, cuando desaparecen las lenguas, se llevan consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Así que preservarlas también es cosa nuestra. Solo en México existe una gran diversidad de lenguas indígenas con más de 60. Una gran forma de aprender una lengua materna y de preservarla es la poesía. Y así nos lo comparte el poeta Carlos Adl y el poeta Demian Alet. Inténtenle casa y disfrútenlos. Soy el agua, lluevo, doy de beber. Soy el aire, el aliento soy. Tengo esta palabra como pregunta y tengo esta palabra como respuesta. Tengo estas flores para repartirlas. Mírame, siénteme, recibe, comparte, te reparte, te te chishtlamaca, si te xexeloa. En cada parte de mi cuerpo hay semillas. Florece junto a mi presencia. Hoy... Hoy le canto al oxígeno. Si es que no, te llego a ver hoy. Por medio de esa tu respiración, amor Inhales lo que siento, exhales sentimiento Y mis males se los lleve tu calor Demian Alet Queremos aprovechar República Para informarles que 27, 28 y primero Vamos a tener un programa de pasión por la lectura A las 9 de la noche, los 3 días Comentando para Jalisco y Sinaloa Las novedades y los libros de la colección popular del fondo Y haciendo sugerencias, van a participar autores Vamos a hacer ofertas, etc. Entonces queremos pedirles un especial apoyo A las salas de lectura de Jalisco y de Sinaloa Para que nos acompañen en este programa Y se den cuenta de a qué cosas se pueden acceder Desde las librerías de Jalisco y Sinaloa Gracias de antemano por su colaboración Yo estaba en la primaria Me acuerdo mucho que los maestros Nos prohibían hablar maya en el salón En ese entonces Todos los niños que estábamos en el salón Hablábamos maya Entonces los maestros lo que hacían Era prohibirnos Y entonces la opción que nosotros tomábamos Era que no hablábamos Nos quedábamos callados Porque esa era la única lengua Que nosotros, de comunicación Que nosotros conocíamos Mi nombre es Miriam Pérez González Y soy mediadora de lectura En la región mixteca Sur del estado de Puebla La sala en la que yo me encuentro Lleva por nombre Ña, ni, ya Sana, a, ñuy Que en español quiere decir Historias en mi pueblo Trabajo en la investigación La promoción La difusión Y la preservación De la cultura mixteca poblana Y es un orgullo para mí Poder participar con ustedes En República de Lectores Y poder conocer Y poder intercambiar Conocimientos y experiencias Con compañeros que también están Trabajando en la mediación En pueblos originarios Tienes y a bae Wendy Paloma Mascu Tienes que me ya Jete Mejen pala Tuka Hilchung Chintok Hopelchen Utialu Estado y Campech Tienes Desde Tujabi 2016 Tani Meyati Sala De lectura De mediador Mi nombre es Wendy Paloma Mascu Mi sala Mi sala está ubicada En la localidad De Chunchintok Hopelchen Campeche Su nombre es El manantial del saber Y sesiona Desde el año 2016 Como que desde pequeño Te van inculcando Que no está bien Que aprende el español Que deja a un lado Tu lengua Y como que uno se va Metiendo a la cabeza Estas cuestiones Y cuando uno va creciendo En lugar de sentirse Orgulloso de su lengua Lo que hacemos es Que nos da vergüenza Y además de eso Nosotros que somos De comunidades Yo soy una comunidad Indígena Pero ahí Por ejemplo Cuando me toca estudiar La preparatoria Yo ya no Ya tengo que salir De mi comunidad Sales de tu comunidad Y por hablar maya Traes un acento diferente Hablas español Pero traes un acento diferente Y entonces También Pues surgen burlas Por parte De Tus mismos compañeros Y entonces Como que tú ya Si te preguntan ¿Hablas maya? No O como que empiezas A esconderlo A guardar ese valor Que realmente tienes Yo llego Después A la capital A la ciudad de Campeche Y son los mismos O sea La mallita La este Por ese acento Por ese acento Que traemos Entonces Si uno De todas estas circunstancias Se deja llevar Entonces Ya la lengua Pierde su valor Pierde su valor Entonces Es muy importante Que nosotros Sepamos Valoremos Lo que nosotros tenemos Lo que nosotros sabemos Yo siento Que si no hacemos Nada La lengua Se va a perder Aquí en el sur De Puebla La lengua Está Pienso que en peligro De extinción Porque Ya la última generación Que lo habla Y lo entiende Bien Es la generación De nuestros abuelitos Ya ni siquiera La generación De los papás Algunos La mayoría Lo entiende Pero Muchos no lo hablan Y bueno Los jóvenes Y niños Pues no Ni lo hablan Y muchas veces Ni lo entienden Entonces Creo que es importante Porque Pues porque Yo que tengo La oportunidad De convivir con Familia Que habla El mixteco Me he dado cuenta Que no solamente Es la lengua Y bueno Muchos estudios Académicos Lo dicen también No solamente Es la cuestión De la comunicación Entre personas Sino Que pues en la lengua Está toda Todo el conocimiento Ancestral Todas Las prácticas Culturales También Que con la lengua Se han ido Perdiendo Estas formas De organización También Estas formas De colaboración Entre las personas De la comunidad Bueno pues también Todo eso Se ha ido perdiendo Y pues Pues pienso Que es algo Muy natural Porque Son poblaciones Que Donde no existen Muchas oportunidades Económicas Ni de educación Y de muchas otras áreas Necesarias Pero Entonces Migran Y A donde van Pues Se cree que no es necesaria La lengua Porque no es Una Herramienta Que les pueda servir Para Pues para trabajar O para socializar O para que la gente Los tome en cuenta Al contrario Creo que la discriminación Fue Algo Muy fuerte En esta región Porque Los abuelitos No les enseñaron Mixteco A los hijos Porque Que no querían Que sufrieran Las mismas Humillaciones Que Que ellos Sufrieron ¿No? Humillaciones Golpes Invisibilidad Pues Cuestiones Que Que no eran Nada agradables Entonces No quisieron Como transmitir Ese Esa Problemática A sus hijos Y entonces Creo que es Importante Porque pues Es un Universo De conocimientos De hecho Creo que la lengua Mixteca Está llena De poesía Por la relación Que tiene Con 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 la naturaleza Con la naturaleza Y Con la manera En como Es respetada Y es Este Tomada en cuenta Para Para la vida diaria La Mi generación Las personas De De mi edad Sabemos Maya Sin embargo Los niños Sus hijos Lo entienden Pero no Lo hablan ¿Qué va a pasar Con los Con los nietos Nuestros nietos Con los hijos De los hijos Que ni lo van a entender Ni lo van a hablar Y dentro de unas cuantas Generaciones Si no hacemos nada En este momento Nuestra lengua Se va a perder Entonces yo creo Que estamos Al menos En el Maya En un Momento Clave Para que hagamos Algo Para que pongamos Nuestro Granito de arena Y para que vayamos Si revalorizando Si fomentando Todo lo que es Nuestra lengua En este caso El mío El maya Para que las nuevas Generaciones Tomen importancia De De Preservarlo De preservarlo De que no sientan Vergüenza Ahora A lo mejor Los niños No sienten La pena De hablar Maya Pero si La pena De que sus padres Hable maya Cuando debe de ser Todo lo contrario O sea No es Que te dé vergüenza Es un orgullo Es un orgullo Saber otra lengua Es un orgullo Y algo Que Que decía Mi abuelita Era que Que no tuviéramos Vergüenza Que nosotros Supiéramos Diferenciar Muy bien Que si Tenerle vergüenza Y que no Tenerle vergüenza Y entonces Yo creo Que esa parte Fue así Como Medular En toda Mi vida Porque a mí De verdad Que a mí Nunca me dio Vergüenza Participar En eventos Nunca me ha dado Vergüenza Saber Maya Nunca me ha dado Vergüenza Hablar Cuando lo tengo Que hacer Porque hay Cuestiones Que no son Motivos De vergüenza Hay cuestiones Que sí Y también Mi abuelita Nos enseñó Mucho A diferenciar Esta parte Que si Te debe Dar vergüenza Decía Si te vas A robar Una aguja Aún No te viera Nadie Te tiene Que dar Vergüenza Porque no es Corre Pero si Tienes que Hablar Si tienes Que participar Si tienes Que levantar La voz No te Tiene Por qué Dar Vergüenza Yo creo Que esta parte Ha influido A mucho En mí Porque yo De repente Estoy en muchas Cosas Y en ningún Momento A mí me da Me da vergüenza Porque hay Cuestiones Que son Motivos De orgullo Y eso Es algo Que yo Que yo llevo Y es parte De mí Y yo Agradezco Mucho Esa Esa Formación Que Es Que Que traigo De la De los abuelos De mis abuelos Que me Que me Crecieron A lo largo De De varios Años Que he Convivido Con niños De De otras Comunidades Pues es El amor Que te dan El amor La aceptación Cuando llegas Y ya te están Esperando O Estás En En el salón En el espacio Donde trabajas Y llegan Media hora Antes De que Empiece La sesión Y Y tú Todavía estás Ahí como Preparando Algún material O cosas Con las que Vas a Trabajar Y Y de repente Si digo ¿Por qué Llegan tan Temprano? Ay maestra Es que ya Queríamos Venir Es que Este Ya nos Aburrimos En la Casa O ¿Por qué No Dar Los talleres Todos los Días? Inclusive Las mamás Me han Llegado A preguntar Que ¿Qué Les hago? Porque Porque Ya Les surge Irse De su Casa Comen Rápido Hacen La tarea Rápido Porque Ya Quieren Llegar Al Taller De Lectura Y Luego No Se Quieren Ya Les Digo Ya Terminó Ya se Pueden Venir A su Casta Sus Mamás Los Van A Regañar No No Importa Maestra No Hay que Seguir Hay que Seguir Entonces Pues Ese Esa Aceptación Por Lo Que Hacemos Ahí Y Ese Ese Amor Que Los Niños Te Dan De Manera Muy Sincera Pues Creo Que Son Las Experiencias Más Bonitas Inclusive Que Lleguen A Decirte Que De Grandes Quieren Ser como Como A Los Niños Bueno Pues Creo Que Eso Es Sabes Que La Semillita Está Está Ahí Sembrada Y Que A lo Largo Del Tiempo Pues Podrá Germinar Y Dar Buenos Frutos Uno De Los Primeros Contactos Que Tuve Con Un Libro En Español Es Una Experiencia Un Poco Pues Interesante Porque Cuando Yo Era Niña Vivíamos En La Ciudad De México Yo Nacía En La Vecindad Donde Los Vecinos De Enfrente Eran Muy Amigos De Mis Papás De La Familia Y En Una Ocasión Les Llegó Un Paquete A Ellos Y Ellos No Estaban Entonces Tocaron En Nuestra Puerta Y Dejaron El Paquete Con Específicamente Conmigo Y Pues Me dio Curiosidad Yo Era Una Niña Tenía Como Unos Seis Años Tal vez Me dio Curiosidad Y Lo Abrí Y Era Un Libro Un Libro De Historias De Los Hermanos Grimm Con Ilustraciones Muy Bonitas Entonces Lo Que Hice Fue Esconderlo Y No Decirle A Nadie Que Había Llegado Ese Ese Paquete Entonces Ese Libro Fue Como Mi Primer Acompañante Y Bueno Hasta La Fecha Lo Tengo Ya Está Todo Deshojado Y Todo Este Muy Viejito No Alguien Se Enteró Que Ese Libro Había Llegado Es En Cuanto A Los Las Comunidades Indígenas El Contacto Con Un Libro Es Muy Diferente Al Menos En Cuanto A Mi Historia Y Esta Es Una De Las Cosas Que Me Motivó A Fomentar La Lectura En Los Pueblos Indígenas Es Que No Tenemos Acceso Yo No Leí Un Libro Hasta Que No Estuve En La Secundaria Un Libro En Español Yo No Leí Un Libro Hasta Que Estuve En La Secundaria Toda Mi Vida Infantil Si Teníamos Nuestros Libros De Textos De La Primaria Pero Un Libro Como Tal No Teníamos Acceso Yo Me Acuerdo Que Cuando Entré A La Secundaria Había Un Estante Muy Bonito En La Dirección Muy Bonito Y Había Unos Fue El De Michael Ende La Historia Interminable Y Quedé Enganchada Con Ese Libro Y Ya Fue Que Iba Y Pedía Y Pedía Y Pedía Más Libros Pero Era Una Cuestión Aislada O sea No Era Una Cuestión Que Todos Mis Compañeros O Los Chicos De Mi misma Edad Tuvieran No Teníamos Mi Historia Lectora Empieza Con Michael Ende Ya Este En Cuanto A Lo Que Son Libros Este En Lengua Maya Yo Vengo A Tener Contactos Con Libros En Lengua Maya Ya Cuando Soy Mediadora Ese Acceso A Los Libros Como Tal A Nosotros Dentro De Las Comunidades Indígenas Es Muy Poca Yo Creo Que He Cosechado Este Mucho 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 Más De Todo Lo Que Yo doy Comparado Con Es Más Lo Que Nosotros Como Mediadores Recibimos A Traves De Eso Que Damos Tal Nuestro Tiempo No No Se Compara Todo Es Amor Yo Estoy Escuchando A Miriam Decir Y Estoy Así Sí También Soy Yo Esa Soy Yo También Lo Comparto Tanto Siento Que Estamos Hablando Como Que El Mismo Idioma Igualito Igualito Yo De Verdad Me Emociona Porque Entonces Tenemos Más De Una Persona Viviendo Esta Maravillosa Experiencia Y Ojalá Más Se Sumen De Verdad Porque Híjoles Es 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 Muy Grande La Satisfacción Que Nos Da En Cuanto A Problemáticas Pues Sí Sí Se Presentan Ciertas Problemáticas En Este Momento El Momento Por De La Pandemia Realmente Sí Para Mí Fue Una Problemática Grande ¿Por Qué? Porque En El Pueblo No Hay Ni Señal De Teléfono En El Pueblo No Hay Señal De Internet Entonces Nosotros No Podemos Hacer Sesiones Virtuales Aunque Quisiéramos Y Cuando Fue El Momento Más Fuerte De La Pandemia Los Pueblos Cerraron Cerraron Las Entradas De Los Pueblos Cualquier Persona Que Fuera Ajena Al Pueblo No Podía Entrar En La mayoría De Los Pueblos Así Fue Y Entonces No En Un Buen Tiempo En Varios Meses No Fue Posible Sesionar No No Fue Posible Hacer Mediación En La Comunidad Por Lo Mismo Porque No Teníamos Acceso Incluso Al Día De Hoy No Se Si Ya Ya Este Transporte Público Pero No Había Manera Ni De Llegar Con Transporte Público Se Cancelaron Autobuses Combis No Había Manera De Llegar A La Comunidad Y Aunque Fuera En Carro Propio No Podía Entrar No Podía Entrar Porque Estaba Prohibida La Entrada Entonces Esa Al Menos Deriva De La Pandemia Es Una De Las Mayores Problemáticas Que Que Tuve Estuve Varios Meses De Esa Manera Y No Hubo Manera De Que Que Pudiera Sesionar ¿Por Qué? Porque No Tienen Acceso A Internet No Tienen Como Este O sea No Tienen Esta Conectividad Este Los Niños En En La Comunidad Tienen Kitsaik Te Unip Olal Yo Les Doy Las Gracias A Ustedes Tumen Tula Kabash So Kikanik Te Por Todo Lo Que Yo He Aprendido De Ustedes Tienen Kik Atik Te Kik Mak Chak Kavole Tumen Maya Y Yo Les Pido A Ustedes Que Siempre Siempre Estén Orgullosos De Ser Mayas Y De Su Lengua Bueno Pues Quiero Decirles Que Estoy Muy Contenta De Poder Compartir Con Todos Pues Con Todos Los Niños Que Asisten A Los Talleres De Lectura En San Jerónimo Sayacatlán Porque Me han Enseñado Mucho Me han Enseñado Como El Amor Hacia Las Personas Hacia Todo Lo Que Nos Rodea Es Algo Que Que Se Puede Compartir Es Algo Que Es Divertido Compartir Me Me Divierto Muchísimo También Con Todos Ellos Y También Conozco Creo A Parte De Lo Que Somos Como Como Humanos Porque Puedo Ver En Ellos Que Muchas Cosas De Lo Que Hacemos Los Adultos Pues No 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 Ayudan A La Sociedad Entonces Pues La Oportunidad Que Tengo De Convivir Con 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 Todos Ellos Pues Es Es Un Regalo De Vida Y El Poder Hacerlo A Través De La Literatura Y A Través Del Conocer Nuestra Cultura Nuestra Historia Y Pues Nuestro Pueblo Nuestras Tradiciones Y Sentirnos Orgullosos De Ser Mixtecos También Pues Es Algo Que Me Da Mucho Gusto Compartir Con Todos Ustedes Su Sonrisas Sus Palabras Honestas Sinceras Y Pues Sus Abrazos Pues Muchísimas Gracias Por Por Darme La Oportunidad De Compartir Con Todos Ustedes El Amor Por Los Libros Y El Amor Por La Vida Y Vamos A Seguir Vamos A Seguir Hasta Donde La Vida Nos Lo Permita Y Pues Ya Amigos de República de Lectores Es enorme Gusto Saludarlos Víctor Hugo Este viernes 26 de Febrero Se van A Conmemorar 219 Años De que Llegara Al Mundo El Dueño De Esta Pluma Robustísima Si Algo Interesó En La Vida A Víctor Hugo Fue El Conflicto Que Plantea Para El Alma Para El Espíritu Humano La Batalla Entre El Bien Y El Mal Furibundo Opositor A Napoleón Tercero O sea Napoleón En su Fase Tres Y Un Hombre Que Era Congruente Con Una Postura Política En La Que Lo Que Siempre Anteponía Era La Ética Víctor Hugo Aportó A La Historia De La Literatura Universal Un Clásico Absoluto Los Miserables En El Que Seguimos Como Todos Ustedes Saben La Gesta Dramática De Jean Valjean El Hombre Que Comete Involuntariamente Un Crimen Que Lo Persigue Durante Muchísimo Tiempo Y Javert Que Es Como La Imagen De La Ley Ciega Y De Esa Zona Justo De La Condición Humana En La Que El Sentido Común Importa Menos Que Los Dictámenes De Una Sociedad Cruel Y De Verdad Irreflexiva Que Puede Condenar A Un Ser Humano Bueno A La Tortura Y Persecución Que Vivió Durante Mucho Tiempo El Personaje Principal De Su Obra En Este Caso Los Miserables Bien Víctor Hugo Ha Pasado Pues A La Historia De La Literatura Por ello Por poseer Una pluma Que Fundamentalmente Basó Su Eficacia En Ello En Analizar Desde Desde Condición Humana Como Ayer Mencionaba Ya Mi Compañera Queridísima Vera Ortiz Para El Público De Desde El Fondo Tenemos Libros Naturalmente De Víctor Hugo Y Muy Buenas Ofertas Sobre De Ellos El Clásico De Los Miserables Se En Nuestra Liberaría Virtual En El Fondo En Línea Punto Com Con Muy Buenos Descuentos En Una Edición De Ediciones Mirlo Que Muchos Les Recomendamos Porque Pues Caray Se Trata De Verdaderamente Un Clásico También Está El Exilio En Estas Ediciones Pequeñitas De Ensayos Que Publicó La UNAM Y Que Son Muy Baratas En El Caso Del Exilio Cuesta 63 Pesos El Librito Un Ensayo Reflexivo Acerca De Eso Del Ser Humano Que Tiene Que Abandonar El Lugar En Que Nació Y Enfrentarse A Otra Forma Otro Modo De Traducirse La Existencia Y Finalmente Pues Bueno Si Ya Los Miserables Es Un Gran Clásico Nuestra Señora De París Es El Otro Grande Texto Que A La Historia Victor Hugo También Lo Tenemos Con Un Descuento En Nuestra Librería Virtual En Una Edición De Ediciones Alianza O Editorial Alianza Ahí Está Nuestra Cantidad De Adaptaciones Teatrales Pero Sobre Todo Cinematográficas Acerca De Este Personaje Que Siendo Feo Por Fuera Es Bellísimo Por Dentro Y Ayuda A La Pues Realmente Intrépida Esmeralda A Resolver Sus Problemas Victor Hugo Pues Uno De Los Grandes Al Que Queríamos Dedicar El Día De Hoy Nuestra Sección Dedicada A Los Autores En República De Lectores Y Sobre Todo Recordarles Los Libros Que Para Ustedes Tenemos Disponibles En Nuestra Librería Virtual Y Que Los Están Esperando Para Que Pasen Un Gran Día O Se Acompañen Grandes Días Leyendo A Este Hombre Que De Verdad Cuánto Reflexionó Sobre El Interior Del Alma Humana Sobre La Entraña Del Espíritu Humano Victor Hugo Continuamos Con República De Lectores Pues Muy Buenas Noches Seguimos Aquí En República De Lectores Y El Día De Hoy Vamos A Platicar Con Dos Invitados Acerca Del Día Internacional De Las Lenguas Maternas Y Ellos Son Martín Tonal Meyotl Y Yuyé Campos León Muchísimas gracias Por estar Con Nosotros Buenas tardes Buenas Noches A Todos A Todas Mi nombre Es Yuyé Campos León Soy Originario De La Comunidad De Tototepet Municipio De Tlapa De Confort Ubicado En La Región De La Montaña Del Estado De Guerrero Hola a todos Pues Yo Me llamo Martín Tonal Meyot Originario De En Noche Bien Yo he Hago Tlapa Y Bueno También Me dedico A escribir Cosas Como la Poesía Un un poco textos de reflexión y, bueno, cosas que tienen que ver con la escritura. Yo he visto que hay muchos anuncios, carteles, infografías y mucha información acerca del Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero ustedes, ¿cómo sienten todo este tipo de información? ¿Creen que eso abona a una identidad indígena? Yo siento que, desde mi perspectiva personal, de que es igual a una campaña publicitaria que solamente es para un día, es decir, el 14 de febrero, como el Día del Amor y la Amistad, o como el 10 de mayo. Entonces, las comunidades siempre estamos ahí, la lengua materna hemos estado aquí, seguiremos estando, entonces, yo creo que más que una campaña publicitaria que sea nada más por un día, no, tiene que verse reflejado en políticas públicas, por derecho que tenemos los pueblos originarios, para seguir, este, tener, ¿no?, el acceso a todo tipo de programas, desde, en este caso, a la lectura, a la escritura. Pero se sigue haciendo en las cabreceras municipales, en las ciudades, bueno, en lugares donde la lengua no se habla. Y donde la gente habla, en realidad, no sabe que existe un diente, es una lengua materna. Pero, además, este, pues el festejo solamente es como una manera de justificar de que algo se está haciendo. Por supuesto que se debe de ser aparte porque es nuestro derecho, pero la gente no lo sabe, y si lo supiera, quién sabe cómo funcionaría, porque también nuestra gente, mucha gente es monolingüe en su lengua materna, pero también mucha gente de nuestros pueblos que ve como que estas noticias, este tipo de actos, pues no, no puede, no puede entender porque no sabe leer y escribir. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Yo creo que la gente de nuestros pueblos, lejos de festejar, habla la lengua todos los días, nosotros podemos, hablamos todos los días cuando se puede, desde el teléfono, porque no estamos en la comunidad, en mi caso, pero yo creo que eso abona más que a lo que hace el Estado. Sin embargo, es un derecho que se debe de ejercer porque es nuestro derecho. Pero falta mucho. Siempre he dicho que el Día Internacional de la Lengua Materna se debería de festejar en las comunidades hablantes, no en las ciudades, pero no se hace y todavía no hemos podido llegar a las comunidades. Entonces, hay una discusión ahí de que si sí o no, yo creo que sí, pero falta que lleguemos al verdadero corazón donde se habla la lengua. Principalmente este tipo de, de acuerdo a la pregunta que nos hacías, la publicidad es, en gran medida es, bueno, los pueblos originarios carecen de educación. Entonces, bueno, prácticamente la campaña está hecha para quienes han estudiado y prácticamente en las comunidades, pues no, como decía Martín, no llega y si llega, pues no, no le entienden por qué, porque no tuvieron un nulo acceso a lo que es la educación. Pero educación formal, ¿no? Educación formal de la escuela, porque la otra educación que no se enseña es la que se enseña en la casa, en la familia, el respeto a la naturaleza, las formas de convivir, las formas de trabajar, y eso no se enseña. Y es lo que no se toma en cuenta dentro de la educación formal. Perdón, Damiana, pero digo, quería. No, la palabra es de ustedes. Bueno, Martín y yo ya están tomando dos temas muy importantes que me gustaría continuar, que es el tema de la educación formal, la educación académica, vamos a llamarle, y por otro lado, la educación que proviene de la cultura, porque todas las culturas que habitamos en México, todos tenemos una característica, es el idioma, ¿verdad? Que ya de por sí son bastantes, 68. Pero dentro de cada idioma viene toda una cosmovisión, entonces son dos tipos de educación que tenemos, una que viene desde nuestras comunidades, desde nuestros usos y costumbres, y otra que vamos adquiriendo en el ámbito académico. ¿Cómo ven ustedes esta... ¿Existe una unión en esto o se van por caminos separados? ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo pienso que hace falta trabajar mucho, ¿no? Justo platicábamos con Yuye antes de esta transmisión que pareciera que el problema de las comunidades originarias es que ellos no dominen el español o no conozcan como estos conceptos que se manejan dentro de la escuela, de la educación básica, dentro de la universidad, como estos conceptos formales occidentales. Pareciera que esto es un problema porque nosotros no entendemos o no alcanzamos a entender todo lo que se nos dice. Sin embargo, todos los maestros que llegan a enseñar a las comunidades pues son monolingües, ignoran todo lo que hay a su alrededor, empezando con la lengua, la forma de saludar, de convivir, de trabajar, de hablarle, de preguntarle a un niño, ¿qué te duele? ¿Por qué no le entiendes? Entonces, son tan ignorantes que no pueden hacer ni siquiera esa pregunta. Entonces, pareciera que el problema somos nosotros cuando en realidad el problema viene del Estado, forma gente monolingüe, forma gente que manda gente que desconoce una cultura distinta con la que convive a unos kilómetros pero no lo sabe. Y pareciera que la educación debe de ser distinta, ¿no? Cuando la educación debería de ser, de alguna manera, ¿cómo le llaman ahora? Pluricultural, bilingüe, etcétera. Pero se nos sigue viendo como un problema nosotros en todos los aspectos, aspectos de economía, de educación, de ciencia, de cultura, pero no es así. Solo que la visión del Estado sigue siendo monopolizar y educar al indígena a su modo, quitándole lo que tiene de riqueza lingüística, cultural y de medio ambiente. Entonces, yo creo que por ahí debíamos de empezar. No hemos empezado. Los derechos ahí están, están escritos y tenemos derechos, pero no se ha comenzado a trabajar esa parte. Apenas nosotros queremos hacer, pero falta todavía por llegar ahí. Respecto a tu pregunta, Damiana, es que son 68 lenguas y que si cada lengua tiene una cosmovisión, es exactamente así. Cada lengua materna ve una forma, desde imaginar las cosas, desde la tradición, desde cómo ver la madre tierra, el agua, las montañas, las nubes, ¿no? Toda esa forma parte de una cosmovisión, de una relación también social dentro de los pueblos originarios. Y entonces, cuando nos tratan de fusionar con esta hegemonía del castellano, de ver las cosas, pues prácticamente se va perdiendo nuestra cosmovisión como pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una relación muy estrecha con la naturaleza, con los demás seres vivos, con los animales. Y entonces, esta relación con una fusión que se dio del mestizaje, pues parece que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque ven, bueno, se empieza a ver más el individualismo, cosa que no ha perdido una comunidad originaria. ¿Por qué? Porque ahí existe todavía una relación estrecha con todos estos elementos que te he mencionado, la madre tierra, con el vecino, con los compañeros. Por ejemplo, una comunidad, existe el tequio, ¿no? Formar y sacar el trabajo juntos. No sé, esta manera de hacer comunidad es una forma también de hacer de nuestra cosmovisión como pueblos originarios. Yo creo que tenemos que redefinir muchos términos y también reeducarnos de alguna manera, los que somos de los pueblos y los que no somos de los pueblos. Citando a Eduardo Galeano, dice que nosotros no tenemos lengua, idioma, sino dialecto. No tenemos, dice, danza, sino folclor. No tenemos filosofía, sino cosmovisión. No tenemos arte, sino artesanía. Y yo creo que la cosmovisión es un concepto que cualquier pueblo puede tener. Sin embargo, este concepto de cosmovisión se lo dio a los pueblos porque se supone que cosmovisión está por debajo de la filosofía. Entonces, a esto que le llamamos cosmovisión, en realidad es filosofía que se les ha hecho a un lado de los pueblos solamente para minorizar. Así como cuando hablamos de idioma, se dice que no hablamos un idioma, sino un dialecto. Y dialecto es la mínima parte de una palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos niño, chamaco, squingle, guache, bueno, el dialecto del español redefine o define de muchas maneras al ser este que se llama niño, ¿no? Entonces, eso se llama dialecto. Entonces, por ahí debemos de empezar, yo creo, de practicar, porque siempre escucho cosmovisión, cosmovisión, y en realidad no tenemos una cosmovisión, tenemos una manera distinta de interpretar el mundo, de ver el mundo, de convivir con el mundo, y el mundo es todo, el agua, la tierra, las personas, la forma de vida cotidiana, y eso, a eso se le llama filosofía. Pero no hemos llegado ahí de repente. Bueno, Bueno, decía que yo creo que ya hay muchas facilidades de acceder a esta información. Yo les comentaba a la gente que Xochitlatoly es una serie digital de la revista Círculo de Poesía, donde cualquier persona que ni siquiera que hable una lengua o que lo hable, se puede acercar y pueda conocer a más de 50 escritores en cerca de 30 lenguas distintas mexicanas, que yo los he reunido en esa serie digital. Tengo este libro que se llama Xochitlatoly, Poesía Contemporánea en Lenguas Ordinarias de México. Se puede comprar en La Gandhi, en cualquier librería grande o con los de Círculo de Poesía. Y ese libro reunía 32 poetas, 16 lenguas distintas. Tengo este otro libro que se llama Flor de Siete Pétalos, donde reúno a siete poetas mujeres en siete lenguas distintas, que lo acabo de subir en PDF a la red. Lo pueden bajar, pero también lo pueden comprar si gusta. Y es un libro maravilloso. Acabo de hacer en septiembre pasado, el 30 de septiembre del 29, otro libro que se llama In Xochitlín Cuícatl, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl, que lo publicó la Universidad de las Américas Puebla, donde lo pueden bajar en PDF, pero también lo pueden comprar de manera física. O sea, ya no hay mucho que digamos pretextos para conseguir estas literaturas, y más si es esta cápsula de seis lecturas, ojalá se puedan acercar y ojalá los puedan leer y compartir con los lectores que gustan de los libros. Pues muchas, muchas gracias por estar comentando toda esta información. Me parece, por lo que hemos comentado acá, que es imprescindible el ejercicio de los derechos en todos los habitantes de nuestro país, y eso incluye a todas las comunidades y todos los idiomas que se hablan. Y también creo que es importante que más personas tengan acceso a la ciencia, a la literatura, al arte en general, en sus propios idiomas. Muchas, muchas gracias, y pues seguimos en el programa. Adiós. Iniciamos el 2 de febrero con este programa integral del Valle del Mezquital. Estamos iniciando principalmente con cinco o seis municipios, San Salvador, Francisco I. Madero, Progreso, Misco y Guala, Tlahuelilpan, Plaxcuapan, Progreso de Obregón. Ahorita estamos precisamente en Tlahuelilpan, y en Tlahuelilpan hicimos todo un programa que sería por todo un mes, donde habrá diferentes propuestas lectoras de parte de los maestros, de parte de los jóvenes y los niños, que esto se va dando, y además se muestra también esta semana la cultura y los talentos locales. Se implementó un programa de hacer 200 bibliotecas familiares, se les están regalando de parte del municipio cinco libros por cada familia para que inicie su primera biblioteca familiares. Y por otro lado, se hizo una convocatoria para los clubes de lectura de Tlahuelilpan y también para el curso de capacitación lectora que inicia del primero al tres de marzo. Este es para todos los municipios. Hasta ahorita, según los resultados que tenemos, que la verdad han sido excelentes, se han conformado 66 bibliotecas familiares. Se conformaron también 25 clubs de lectura y a su vez 25 habitantes de este municipio, pequeño, pero la verdad, muy significativo para nosotros. La alternativa de la lectura para este municipio ha sido un detonante para la acción comunitaria. Después de una tragedia enorme que fue hace dos años, ahora se está habilitando otra nueva forma de poder tener actividades comunitarias. Pues eso es lo que se está desarrollando. Creemos que se puede hacer en el iBubus virtual y con el iBubus virtual podemos hacer lo imposible, es lo que se hace posible. Entonces, ahí es donde está el cuid del asunto. Eso es lo que estamos haciendo en el Valle del Mezquital. El día primero de marzo nos vamos a San Salvador, el municipio de San Salvador, un municipio más grande, y con otra serie de actividades que ya la veremos dentro de las páginas del Fondo de Cultura Económica Educal, Dirección General de Publicaciones. Gracias. 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 Buenas noches, República de Lectoras y Lectores. Un gusto estar con ustedes, como siempre, como cada jueves. Hoy nos acompaña Gaby Trujillo, nuestro enlace en Chihuahua, comprometida con el tema que nos convoca hoy a propósito del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Gaby, gracias por estar con nosotros. Vamos con dos temas que creo que son significativos para Chihuahua. Y lo segundo, han de saber que en noviembre de 2019, en febrero de 2019, se llevó a cabo un encuentro de mediadoras y mediadores en lenguas originarias, lengua originaria raramos. Entonces, ahí hubo voces que se juntaron, visiones, proyectos, prácticas, y de eso también nos gustaría que nos platicara Gaby. Gaby, bienvenida. Adelante. En Chihuahua hay varios grupos, varios grupos indígenas. Son grupos étnicos que está el Tarahumara, los guarojíos, los tepehuanes, los pimas, ¿no? Y las lenguas, pues son cuatro justamente las que hay, que viene siendo la rarámuri, el guarojío, el ódami y el ova. Desgraciadamente, año con año, se van siendo cada vez menos las personas hablantes. Sin embargo, estamos, como bien comentas tú, muy comprometidos y muy, estamos resueltos en que es bien importante tener espacios en donde las lenguas se hablen. La riqueza cultural que esto conlleva, la forma de pensar, la cosmovisión, todo esto es realmente lo que enriquece a todo, no solamente a Chihuahua, sino a todo nuestro país. En efecto, la lengua, los rarámuris, es un grupo justamente lleno de fuerza, de vitalidad también, que están ahorita en la sierra, ¿verdad? Tratando de sobrevivir ante una situación complicada, no solamente en la cuestión económica, en la cuestión climática, sino en la cuestión también de educación. Sin embargo, pues la comunidad, la unidad que tienen entre ellos es básica, es justamente lo que les permite, pues continuar y seguir luchando por su gente, por su pueblo. si bien es cierto que ha habido muchas, pues muchos jóvenes han migrado precisamente para estudiar o para buscar algún trabajo y poder llevar a su familia algo más que lo que puede dar el campo, porque la verdad las sequías y el clima tan extremo que tenemos aquí realmente es muy, 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 muy complicado. Son años que después, que no siempre son igual, dependemos del clima y de muchos factores. sin embargo, ellos se esfuerzan y lo más interesante, lo que a mí me parece más interesante es que muchas, muchas personas que migran a las ciudades, después de estudiar, después de trabajar, regresan a sus comunidades y están bien interesados en que esas comunidades puedan persistir y puedan continuar ahí en donde, en donde están con toda la con toda la cultura y toda la riqueza que que ellos tienen. Simplemente tenemos varios mediadores de lectura que justamente son de la lengua rarámuri y del odami y justamente salieron de sus comunidades para buscar, buscar algo, algo más. Y ahorita, pues, están muy, sobre todo muy comprometidos con su gente, pero muy comprometidos con preservar la, la lengua. Y esto es, es, es bien, bien importante, creo yo, porque justamente lo que sucede es que la, pues, las personas que, que hablan diferentes lenguas no siempre emigran y dicen voy a continuar hablando en mi lengua, sino esta se va relegando, relegando, relegando y muchas veces hasta la niegan, ¿no? Pero, pues, justamente lo que, lo que queremos y lo que están haciendo, ellos y muchos, muchos compañeros indígenas, es tener esa, revalorar la lengua y sobre todo la lengua es una lengua viva, entonces va, va a seguir desarrollándose y va a seguir persistiendo en la medida en que tengan espacios, ¿no? porque eso es lo que sucede cuando llegan a las ciudades, no hay espacios en donde puedan continuar hablando su lengua y justamente eso es lo que los, en un momento dado los, los limita y, pues, bueno, lo que, lo que sí me gustaría mucho comentar es que se están abriendo espacios y sobre todo no solamente con la idea de que la lengua persiste y se comparta, sino también para que esta lengua pueda ser escrita, ¿verdad? Y pueda ya en un momento dado, tenemos varios concursos aquí en la Secretaría de Cultura de Chihuahua, varios concursos en donde justamente se promueve eso, la invitación a que puedan escribir en su lengua y obviamente es llevar a la oralidad a un escrito y que se conozca más sobre la relación de con la abuela, la relación de la vida cotidiana que se da dentro de la comunidad y, bueno, esto también nos permite compartir un poco con, con las demás grupos indígenas lo que como ellos se relacionan, como ellos ven el, el mundo que es de una manera y de unos colores, pues, muy diversos, muy brillantes y que creo que muchas veces no los, no los escuchamos o no tenemos la, la fortuna de tener espacios en donde se pueda ver esa, esa diversidad y esa riqueza. ¿Cuáles son los saldos para nuestras mediadoras y mediadores de pueblos originales? ¿No? Bueno, de las, ¿qué, qué, qué, qué quedó ahí? ¿No? O sea, ¿y cuáles son los retos? Además que se asumen en Chihuahua, que no se ha soltado, me queda claro que se están sumando cada vez más, este, personas, intereses en torno al fomento de la lectura en Chihuahua. ¿Cuáles son los saldos? ¿Y qué pasó después de ese encuentro, Gaby? No, mira, yo quiero comentarte algo sobre, sobre ese encuentro porque fue muy, muy curioso, venía el año de la lengua, de, el año de las lenguas, ¿verdad? De los, y justamente dijimos, bueno, ¿qué, qué es lo que vamos a hacer? Y quisimos varias instituciones, organizarnos y juntar voluntades, pero sin embargo, no fue posible por una serie de, de cambios administrativos y demás, pero sí, dijimos es que es importante, como dices tú, se lo debemos a la gente que está interesada en tener en sus comunidades alejadas, fomentar la lectura, rescatar esa oralidad, plasmarla, o sea, hacer tantas cosas que dijimos, bueno, las personas que se quieran sumar lo hacemos y fue así como justamente varios compañeros que, que trabajan sobre el fomento a la lectura, tanto de la normal rural de Saucillo, como de, de la sierra, del corazón de la sierra Tarahumara, que es Huachochi, compañeros de Conace, compañeros de, de programa Nacional Salas de Lectura, compañeros, otros, otras personas que estuvieron interesadas, todos fuimos, no fue así como que el tumulto, pero sí, éramos, no sé, cerca de, de, de 20 personas, 25 personas que nos sentamos a, a, a ver varios, varios temas, varios temas que había que, que hablar y que sobre todo compartir. Yo creo que son varios los, los retos que tenemos que, que enfrentar, pero uno de ellos es la cuestión de, la, la, la capacitación en, en lenguas, ¿no? Ahorita están justamente varios compañeros tomando el ciclo de lectura dos, de mediadores, están muy animados, con un problema de conectividad muy seria, pero bueno, este, 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 este otro elemento de que son de lenguas originarias, porque bueno, la, la verdad, la, la, la condición es diferente, y creo que hay temas que, que podríamos ser más específicos para los mediadores de lenguas originarias, esa es una. Otro es la cuestión de los acervos, tener más acervos no solamente en lenguas, tanto en las que se, las que se hablan en esas comunidades como en otras, sino también libros álbum, libros álbum que permitan que cada uno las toma y las haga suyos en su lengua y en su conmovisión y en su visión. Y, no sé, un último es, creo yo, formar espacios, espacios como estos, espacios también en, de, de frente presenciales, espacios en donde estén presentes nuestras, nuestras lenguas y en donde se escuchen, y como yo, como yo les comentaba a los compañeros mediadores, independientemente de que sepamos o no la lengua, tenemos que darles ese espacio, ese espacio en donde, en donde estemos, en las ferias del libro, en las jornadas, en las reuniones, hablando de, sobre un libro, sobre una situación, que se escuche, que se escuchen esas, esa, como dices tú, esas melodías tan diferentes que se escuchan con diferentes lenguas. Y es cierto, en cada estado tenemos que visibilizar, el quehacer, de, 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 las construcciones que se están haciendo en todos los espacios de fomento a la lectura, deben estar presentes, tienen que estar presentes nuestras lenguas originales. Y nuestros pueblos migrantes que están en el norte del país, a veces en condiciones muy duras, nuestras mediadoras y mediadores haciendo trabajo también en condiciones muy duras, pero ahí está el fomento a la lectura. Y ahí están nuestras niñas y jóvenes también orgullosos de hablar sus lenguas. Eso queremos que pase, que donde estén nuestras lenguas originarias hay un orgullo y una pertenencia a esas lenguas y que lo sintamos nosotros también como, como el orgullo y de estas culturas milenares que tiene este país. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, un gusto, como siempre, aliadas y en, en este, en este caminar, así como otros enlaces que están convencidos y convencidas de, de que por aquí tenemos que seguir caminando. Seguimos en República de Lectores, un gusto, nos vemos. Viene a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Editorial RM, traducido por Victoriano de la Cruz Cruz. Y sí, por supuesto que no todas las lenguas originarias tienen una, eh, literatura escrita y no todos los hablantes de las lenguas originarias conocen, eh, y saben, eh, leer su propia lengua. Pero, eh, si nada humano debería sernos ajeno, como dice Terencio, como es el lema de mi universidad, la UASM, las lenguas originarias son nuestra familia, son nuestra familia de lenguas mexicanas. Y digo lenguas mexicanas porque repitiendo, lo que dijo el querido amigo Martín, que nos acompañó este programa, echar en una sola bolsa, por decir, todas las lenguas indígenas, en un solo lugar, aunque compartan alguna amistad con la naturaleza, y alguna, eh, labor comunitaria, sería el interior, sería tanto como poner los zapotecos, lo maya, lo seri, lo conca, lo wixarica, en un solo lugar, tal como decir que lo japonés y lo chino son lo mismo, o que lo celta y lo vikingo son lo mismo, o lo árabe, o lo turco, o lo mexicano, y lo estadounidense. ¿Qué tal, eh? Nuestra idioma, mi amada lengua de Cervantes, que vino hace 500 años a aplastar con su hegemonía, muchas de las lenguas originarias de acá, antes había sido conquistado durante 800 años por los árabes, y a su vez, la lengua árabe, que se expandió sobre todo en la ruta de la seda, fue una de las lenguas francas, tal como ocurren muchos otros fenómenos de conquistas en este, en la historia del mundo, lo fue el latín en la edad media, una lengua franca, y lo es actualmente el inglés, un idioma que además, su facilidad de gramática permite que un chino o un mexicano podamos aprender con más facilidad inglés que ambas lenguas. Pero entonces, nuestra lengua es fruto de historias y de pueblos, esta lengua madre, también alimentada de la historia, puede seguirse alimentando de muchas de las lenguas y de los idiomas que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en la frase, ¿Aparqué mi troca? Porque vengo a dejarle una glamorosa almohada a mi chilpayate. En esa frase hay inglés, español, árabe, gaélico, y náhuatl. Además, el náhuatl se encuentra presente en nuestro idioma, sobre todo en la cocina vivo. Aguacate, jitomate, tamal, molcajete, chile. Y ese es el punto central. El tamaño de nuestro idioma es el tamaño de nuestra comprensión del mundo. Y acercarnos a las lenguas de los pueblos originarios es también enriquecer nuestra propia comprensión de lo humano. acerquémonos entonces a nuestras propias lenguas originarias, teniéndonos unas más cercanas que otras, dependiendo la región en la que se encuentren. Mi bisabuela era de sangre náhuatl, pero ya no alcanzó a hablar su lengua. Mi y mi otra bisabuela era una, dicen, una bruja azotzil, una bruja chamula. Y aquí entonces me disculparán mi mala pronunciación, pero como hablar y leer a Cervantes en su lengua, a Tolkien en la suya, ni ajkiko komala y pampa, ni chilchuhicuej, ni kan, ni millaya notaj, setlákatl, Pedro Parán.